Voy camino a la estación y tú no sabes nada No vas conmigo, un billete al exterior con dedo puesto en el mapa Es mi destino, no hace falta explicaciones sobre las palabras No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada Amor, no es casualidad, mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Mi intención no es reprochar lo que te venga en gana Hoy te doy la libertad de no callarte en nada Con el alma en silencio me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando huellas de la nada Amor, no es casualidad Mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Hoy me marcho Hoy me marcho escapando de tu confesión Con el tiempo borraré el dolor que me dejó Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en nuestro lugar No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en nuestro lugar Tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar